Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia y échale coni Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia y échale coni Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia y échale coni Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia y échale coni Música Y hoy te extraño, ya no puedo vivir sin ti Ayer dijiste amarme tanto Fallaste, todo una burla fue Caíste al verme destrozado Que hoy no encuentro consuelo sin ti Sin ti Música Y hoy sufro Y hoy lloro Y hoy te extraño Ya no puedo vivir sin ti Música 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 Música